Y si Samos, el día de hoy se ha estado compartiendo muchos gameplays del modo VR y del modo multijugador de Warzone Mobile ¿Por qué? Porque como los youtubers ya probaron estos modos y ya probaron la beta O bueno, ellos parece ser que ya tienen permiso para compartir estos gameplays Y ya los están compartiendo Y apenas salió esto yo quise compartirles a ustedes como se miraba el modo multijugador de Warzone Mobile ¿Por qué? Porque esto está muy interesante Y además porque vamos a ver si es mejor que el de Cog Mobile o es peor Por cierto, recuerden, esto es una beta Esto no es un lanzamiento suave ni nada de eso Porque algunos de seguro me van a decir No TX Samurai, pero es que mira como se miran esos gráficos Sí amigos, se miran así porque es una beta Y además otra cosa Y es si así se mira la beta, ahora imagínense cuando el juego salga global Pero bueno, ya sin más relleno, ya les voy a enseñar a como se mira este modo multijugador Y les voy a dar un poco de información Así que empecemos Aquí podemos ver como se mira Esta es la pantalla de carga y se mira cool De hecho, me gusta mucho Por cierto, este es como los otros modos que hay en el Cog Mobile Que es eliminar al equipo contrario Y aquí vemos como se mira gráficamente Y es que se mira muy increíble Miren como se mira el tono de las sombras También como se mira los detalles Y como se mira muchas cosas Los pequeños detalles en los autos se mira muy increíble Y eso que es una beta Ahora imagínense esto, pero en el lanzamiento suave o en el lanzamiento global Se va a ver muy bueno Y también otra cosa Y es que miren todos los detalles De los controles Si miran, en un lugar están todas las rachas En el otro están las opciones de los botones De agacharse, saltar y de resbalarse Me llama mucho la atención esto Porque el de resbalarse me llama demasiado la atención No creí que iban a tener un botón para eso Pero está bueno También están las otras opciones que ya son un poco más casuales Y en otros juegos también salen Y también otra cosa que estoy notando sería esto Y es que en la esquina sale cuánto dura la partida O bueno, cuánto dura el enfrentamiento Y si miran, dura 10 minutos Y eso está interesante Porque quiere decir que si acaban los 10 minutos Pues bueno, el equipo que tenga más kills O si un equipo derribó al otro equipo entero Pues bueno, ya ganó ese equipo Pero está muy interesante esto Me gusta demasiado Cómo se mira el mapa y cómo se mira todo Aunque se me hace un poco interesante esto Y es que Warzone Mobile hace mucho tiempo dijo Que no iban a tener modo multijugador Y ahorita sacan el modo multijugador Pues bueno, yo creo que esto va a ser una competencia bien grande Para COG Mobile ¿Por qué? Porque lo que brilla de COG Mobile Es el modo multijugador Porque, seamos sinceros El modo Battle Royale de COG Mobile Está bueno Pero no es para tanto Porque hay muchos mejores A la madre Tirando al sujeto el video F por él Y bueno Lo que les estaba diciendo Está bueno y todo Pero es que no es comparable Con otros Battle Royales Como lo sería el Battle Royale de Pug Mobile O el de la Apex Mobile Esos Battle Royales son mucho mejor Que el modo VR que tiene COG Mobile Y yo creo que Primero Warzone Mobile es una competencia directa Para COG Mobile En el modo Battle Royale Y ahora En el modo multijugador También va a estar muy difícil Que COG Mobile No digamos Pierda jugadores por esto ¿Por qué? Porque muchos van a querer probar Warzone Mobile También por otra cosa Y es que Warzone Mobile va a pesar mucho menos Que Carlos Dutti Mobile Porque bueno Carlos Dutti Mobile ahorita pesa un montón En serio Muchos jugadores Hasta los mismos jugadores De Carlos Dutti Mobile Se quejan de eso De que A la madre Cada vez tengo que borrar más cosas Para jugar este juego Y yo creo que Warzone No va a pesar tanto Como lo pesa Carlos Dutti Mobile Por mientras Cuando ya salga Y ya lleve por lo menos un año Obviamente va a pesar más Y más Cada actualización que vaya saliendo Pero va a estar interesante esto A saber que va a hacer con Mobile Para hacer que muchos jugadores No se vayan a Warzone Mobile Pero bueno Va a estar muy interesante Ver todo eso Como les digo Esta también es mi opinión Y por cierto Antes que alguien me diga No pero es que tú tienes que jugar El modo multijugador De Carlos Dutti Mobile Para que veas la diferencia Y seguro tú nunca has jugado Carlos Dutti Mobile No amigos Yo jugué Desde que salió Carlos Dutti Mobile Por cierto Lo que pasa es que no lo subo al canal Pero bueno Yo jugué En su momento Lo dejé Y después volví a jugar A Carlos Dutti Mobile Y de hecho llegué casi a la última liga Así que bueno Yo llevo tiempo jugando el juego No es que tampoco Nunca lo haya jugado No de hecho yo jugué Y no me iba mal Pero bueno amigos Así se miraría El modo multijugador De Warzone Mobile Está muy interesante Por cierto Si me preguntan Hey Txamurai ¿Por qué no traes un gameplay completo? Pues bueno Es porque este que encontré Es el que está Con mejor calidad Y con el que se miraba Un poco más decente del juego Por cierto Si quieren ver Digamos un gameplay más extenso Pues bueno Dejen en los comentarios Y yo les voy a traer un video Mi nombre sería Txamurai Espero que les guste el video Si quieren ver un gameplay Del modo Battle Royale De Warzone Mobile Dejen en los comentarios Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!